Os voy a hablar un poquito de este libro, un libro muy visual, cargado de imágenes y que es un proyecto que estuve trabajando este año pasado. Y realmente se me ocurrió a raíz de otros libros que he realizado y dije que había una temática bastante interesante en una época de la historia relativamente reciente y que era bastante desconocida por el gran público. Lo primero que hice es buscarle un nombre un poquito así, bueno, pues interesante interesante y que llamara, ¿no? Entonces por eso lo titulé Imaginando Canta, título así que le incita un poco a abrir el libro. Evidentemente tenía que tener un subtítulo porque con ese título el lector no se hacía una idea del contenido de la obra. Por eso el subtítulo que tenéis en la imagen la mirada de los grandes ilustradores y dibujantes desde 1870 a 1836. Claro, seguro que lo primero que estáis pensando es que, bueno, ¿y este muchacho por qué ha cogido ese intervalo de la historia? Bueno, pues ahora vamos a desganar así, de forma rápida, ese dilema que se me planteó a mí cuando estaba haciendo trabajo y que seguro que os va a resultar curioso. Bueno, la portada del libro que veis ahí que es una muchacha, es una pasiera, la pasiera de Balbanuz, que salió publicado en 1916 en la revista La Esfera, la revista madrileña, una revista importantísima en España y el autor de esa ilustración era Inocencio Vera, un gran pintor murciano, un profesional que lógicamente tenía un nivel altísimo y publicaba en este tipo de publicaciones tan en moda durante las últimas décadas del siglo 19 y primeras del 20. Pensad que en esa época no es como la actualidad, es decir, no había televisiones, no había internet, con lo cual no había, vamos, la radio osprecia como estaba, la fotografía de esa manera a finales del 19 pues estaba como estaba o no existía prácticamente a nivel de prensa, a nivel de prensa ilustrada, pero sí lo que es la industria, digamos, de la prensa de los libros ilustrados estaba muy en boga en esa época, es decir, las tiradas que hacían eran muy grandes, llegaba a gran parte de la población, con lo cual la proyección que tenía para la sociedad española que saliera en un momento dado una ilustración sobre los pasivos, como es este ejemplo, pues la verdad es que era muy importante para lo que es Cantabria o la montaña como se la conocía en aquel entonces. Fijaos, aquí tenéis un ejemplo ya concreto, en 1896, aquí tenéis la portada de la ilustración española y americana, cuya portada en una obra de gran tirada estaba una ilustración basada precisamente en el sardinero, en ese veraneo decimonónico de finales del XIX del sardinero. El intervalo que os he comentado al principio, es decir, 1868, en este caso que se produce un hecho histórico como es la revolución contra Isabel II, la revolución que hubo en España contra la reina de pasado entonces, Isabel II, que se llamó la gloriosa, las causas fueron principalmente el viraje autoritario que tomó esta señora, entre otras causas, bueno pues hubo una gran revolución y concretamente en Santander hubo bastantes altercados, tanto en Cuatro Caminos o la calle Alta. ¿Qué ocurrió en ese año? Y que tiene que ver una revolución social con el tema artístico de los dibujantes ilustradores. Bueno, pues como vamos a ver luego, se da circunstancia de que a partir de esa revolución social de 1868, digamos que tiene gran influencia en las corrientes artísticas de tipo regionalista. Es decir, lo que es la identidad de las regiones toma importancia, con lo cual a su vez toma mucha importancia lo que es la ilustración, o sea, la temática de ilustraciones y dibujos sobre distintas regionalidades de España. Evidentemente, eso influye en la montaña o Cantabria. Por la parte de arriba, la guerra civil española de 1836, os podéis imaginar que una vez que comienza el conflicto bélico, pues digamos, la temática pasa a ser política y belicista. Con lo cual, toda la temática que ha habido hasta el año 36, pues se evapora, digamos. ¿Vale? Entonces, es un poquito los motivos del porqué ese intervalo. Aquí tenéis, para que os hagáis una idea de la importancia de algunos ilustradores Cantabros, estos dos carteles, muy típicos de la guerra civil, están hechos por un santanderino, Ribero Gil. Es decir, que la proyección de algunos ilustradores y dibujantes Cantabros, traspasó las fronteras y son de vital importancia. La famosa revolución que os he contado antes de la gloriosa. Bueno, pues, como os he dicho, hace resurgir la influencia del costumbrismo en el ámbito artístico. Es decir, el folclorismo, las tradiciones, pero siempre desde un punto de vista, o tratado, mejor dicho, desde un punto de vista romántico e idealizado. Claro, podéis decir, bueno, aparte de lo que es la plasmación que se hizo de estos temas en libros, carteles, revistas, prensa ilustrada, ¿tuvo también otro tipo de proyección masivo? Sí. A principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, aparecen las exposiciones de humoristas en Madrid y en Barcelona, principalmente. Aquí tenéis la de 1818 y 1919, para que os hagáis una idea de cómo se hacían. Está claro que son exposiciones muy sencillitas con la ornamentación de aquellas épocas, pero que tuvieron una trascendencia fundamental. Y fue el vínculo para impulsar el trabajo artístico de grandes ilustradores y dibujantes que estaban focalizados en otras partes de España, que no eran ni Madrid ni Barcelona. Y, como veremos, algunos cántabros, por ejemplo, en esta de 1920 y en este salón que veis aquí, que era en el ciclo de Bellas Artes de Madrid, un cántabro, Tomás Muités de la Raya, ya se ponía ahí. Con lo cual, la importancia de su obra era manifiesta. Y tal era la importancia de estos salones de humoristas que los reyes eran unos habituales. Aquí tenéis, aunque no se vea muy bien, a Alfonso XIII, visitando precisamente este salón del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En el libro también separo y diferencio lo que es dibujar de ilustrar. Ahora mismo, en la actualidad, a toda profesional que hace dibujos, en prensa, en libros, se llama ilustrador. Y nos quedamos un poquito así, tan anchos. Bueno, evidentemente no es lo mismo. Dibujar, como tenéis ahí, es trazar en una superficie la imagen de algo. Sin más. Mientras que ilustrar es adornar o documentar un impreso o un libro con estampas grabados o dibujos alusivos al texto. Es decir, lo que hace ilustrador es, digamos, coger un texto que ha hecho evidentemente un escritor y hacer un hilo conductor con el receptor de ese texto a través de una imagen que al lector le evoque algo. Pero, evidentemente, el trabajo de ilustrador es mucho más complicado que el de un simple dibujante. Por eso, a estos niveles de los que trata este libro, no es lo mismo unos que otros, porque algunos fueron grandes ilustradores y evidentemente eran grandes dibujantes y otros simplemente eran grandes dibujantes o caricaturistas. Si ya empezamos a dar algún nombre, en 1894, en la revista Madrid Cómico, que era una de las grandes que tenía su base en Madrid, surgió la figura de Eduardo Saez Hermua, que tenía como mote, como nombre de guerra, Mecachis. Bueno, este es uno de los grandes. Y este es uno de los grandes, que ya le veis, por ejemplo, concretamente, esta es un poco la parte inicial de un álbum que sacó sobre Santander, que tenía la firma de Mecachis. Entonces, bueno, este personaje va a ser fundamental. Fundamental porque es fuente de inspiración para otros grandes ilustradores. Es curioso, también, y es algo que este libro se aprecia solamente cuando se da un vistazo, que es la diferencia de estética de últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Y es algo que a mí me llamó poderosamente la atención. La estética de finales del XIX, su manera de nivel de caricatura y de dibujo, es una estética asimétrica. Es decir, todos eran cabezones. Aquí tenéis, por ejemplo, a José María Pereda, que está claro que la habéis reconocido, en dos ilustraciones completamente, o sea, de dos artistas diferentes. Este es de Ramón Cilla, que salió publicado en Navarrete Cómico, y este es de el asturiano Ángel Pozo. Pero las dos, lógicamente, hacen diferencia a la última década del XIX. En ambas, está claro que la desproporción entre el cuerpo y la cabeza es evidente. Bueno, pues esta era una estética muy habitual, y que la seguían prácticamente a pies juntillas, bueno, pues todos, todos los artistas de renombre de esa época. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegan las primeras décadas del siglo XX, pues esto, vamos, los nuevos dibujantes caricaturistas, lo odian. Dicen, buf, salgo disparado. Claro, os podéis imaginar también que eran notables las influencias que tenían todos ellos de las corrientes europeas. El Art Nouveau de finales de XIX y principios del XX y el Art Deco de los años XX. Entonces, ese tipo de corrientes también les influenciaban muchísimo, aparte, lógicamente, de los ilustradores del extranjero. Bueno, caricatura, fundamental. En este, de su manera, bueno, en este periodo, desde 1870 a 1876, la caricatura, o sea, que el dibujante o pintor o ilustrador haga caricaturas, es algo habitual y de renombre, de renombre. O sea, los caricaturistas locales, que aquí en Cantabria hubo algunos excelentes, eran gente, bueno, de renombre. Es decir, la caricatura estaba muy bien vista, a nivel de prensa, a nivel de revistas, etc. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que tuvieron que lidiar con un poquito lo que era la indiferencia artística de algunos sectores que les consideraban como un arte menor, de su manera, pintores, etc. ¿Qué tipo de caricatura hacía esta gente? Bueno, pues dos tipos principales. La caricatura tipo personal, que es aquella que plasma lo que es la imagen, se llama la cara, los gestos, entonces, bueno, hacen un dibujo, lógicamente, desde un punto de vista cómico, o sea, creando los rasgos, pero plasma perfectamente lo que es el interior y la personalidad de ese personaje. Y luego, está claro, el siguiente tipo sería la sétira social y política, es decir, el cachondearse de los personajes públicos. ¿Dónde viene plasmado esto? Bueno, principalmente en periódicos y revistas, aquí tenéis tres ejemplos, el que hemos visto antes, de 1996, el financiero, tenéis una estampa de ese Santander bucólico, en 1921, y, por ejemplo, en la revista La Montaña, bueno, pues las fiestas de Santander, en 1916. Otro tipo de revistas, Nuevo Mundo, una revista importantísima española, bueno, tenéis aquí una imagen de ese Santander bucólico, José María Péreda, está claro, que es el gran literato cántabro costumbrista costumbrista de las últimas décadas del XIX y que tuvo mucha proyección en España, con lo cual es fuente de inspiración a nivel de caricaturas y hay varias. Y en 1928 aparece en Santander la famosa revista cántabra, de corta tirada, pero sí que va a dar lugar a un gran caricaturista, un gran dibujante, como es Julio Cortiguera, que tuvo una corta trayectoria, pero que nos dejó, bueno, pues por ejemplo, su obra en la famosa revista cántabra. Pero también, por ejemplo, en álbum de cromos, como era este, el año 33, el deporte estuvo presente, aquí tenéis, por ejemplo, la revista La Palestra, que ilustraba, bueno, pues un partido de fútbol entre las selecciones regionales de Cantabria y de Aragón. Por ejemplo, a nivel publicitario, la famosa revista de Aromas de la Tierruga, que era una empresa de jabones que tenía su base en Santander y era de las más importantes que había en España, propiedad de la familia de José María Pérez. Libros, por ejemplo, Manuel Llano, el famoso escrito Manuel Llano de Cabo Elmiga, vemos que hay varias portadas con grandes ilustradores, carteles, otro tipo de libros, deportivos, de Pereda, diferentes épocas también, carteles, también, por ejemplo, este es de Mariano Pedrero, ilustrando las fiestas de Santander de 1910. Y en plena república, en 1935, Rivero Gil gana un concurso con este cartel que quería impulsar el veranino de Santander, pero cuya imagen es el visonte de Altamira. Y fijaros lo que es también la diferencia. En esa época republicana, lo que se pretende es que Santander promocione grandes fiestas culturales, artísticas y deportivas. Es decir, son dos periodos del tiempo diferentes, no hay mucha diferencia, pero la proyección que se daba sobre Santander en la época republicana no tiene que ver con otras épocas. Carteles, por ejemplo, en el día de Santander, totalmente olvidado en la actualidad, pero que en los años 20 tuvo una importancia vital en la ciudad de Santander. ¿Por qué? Era una actividad que se hacía en verano, en julio, para promocionar el folclore montañés en la ciudad de Santander. Y eso organizaba la Asociación de la Presa de Cantabria. Y los grandes ilustradores y dibujantes de la época, bueno, se presentaban a un concurso bien dotado económicamente y la verdad es que nos dejaron, bueno, pues excelentes carteles como estos. Y luego nos saldrán los nombres de ellos. Resumiendo, ¿qué temáticas trata este libro y qué temáticas recogían estos grandes dibujantes e ilustradores entre esa época de 1870 a 1936? Principalmente folclore, historia, tradiciones, arquitectura, personajes, paisajes y deporte. Es un poquito lo que ellos tocaban. ¿El folclore? Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. En 1889, que luego nos saldrá, esto es una ilustración de Victoriano Polanco. Estamos a finales del siglo XIX y, como luego veremos, son grandes ilustradores que tenían, aunque no habían nacido en Santander, este nació completamente en Bucandio, pero tenían su base en Santander y estaban muy influenciados por José María Pereira. Este de 1901, este es Mariano Pedrero, también escenificando el folclore, Mariano Pedrero es uno de los grandes ilustradores españoles, nacido en Burgos, pero que tiene, bueno, que estuvo trabajando en Tornavega como profesor y luego en Santander, pero que proyectó mucha de su obra, lo que es Cantabria, en un amplio abanico de temáticas, entre ellas el folclore. Aquí tenéis otras imágenes de Mezos I, precisamente de Mariano Pedrero. Pero también, en el folclore, había otro tipo de estéticas, por ejemplo, esto ya es años 20, esto es de Rivero Gil, y ya veis que cambia bastante la estética. Estos son, lógicamente, con trozos escuetos, pero, lógicamente, la habilidad del dibujante, pues ya veis que, bueno, lo que es aquí una pareja de piteros, unas pandereteras, la verdad es que casi parece que están en movimiento, con pocos trazos. Pero también, por ejemplo, en esas primeras décadas del siglo XX, el famoso coro montañés del sabor de la tirruca, que actuaba fuera de las fronteras de Cantabria, concretamente esto es de un cartel en Salamanca, bueno, pues el logotipo se le hizo también un ilustrador que se llama Felices. Y este de aquí, que también es otra escenificación del folclore en montañés, bueno, pues es obra de Padilla, y este concretamente se había publicado en la revista madrileña La Esfera. El folclore también, repito, año 29, Rivero Gil, pues ya le veis otra estética diferente. Las tradiciones también están presentes. Este de aquí, fijaros, esto es un cromo. Era muy habitual, también, en las primeras, sí, bueno, hasta los años 20, años 30, que las grandes casas comerciales, concretamente esto es una empresa de Barcelona que se llama Chocolates Bullion, o se llamaba, perdón, entonces promocionaba los chocolates con ilustraciones artísticas de distintas regiones de España. Bueno, pues ahí tenéis esta ilustración. Y, por ejemplo, también en la revista Blanco y Negro, que estaba relacionada con el ABC, de las más importantes de España, bueno, pues uno de esos grandes ilustradores profesionales que trabajaban para ellos, también reflejaba las tradiciones montañosas. En el siglo XIX, también, junto a los dibujantes ilustradores, había otros artesanos, que eran los grabadores. Es decir, las técnicas que se usaban, repito, en la segunda, bueno, en todo el siglo XIX, eran por una parte el grabado y también estaba la litografía. Para hacer grabados y para hacer litografías, principalmente grabados, ahí estaban los grabadores, que lo hacían a mano, grababan lo que era el dibujo, con una gubia o un buril, y luego ponían la tinta. Esto, concretamente, es lo que se llama una cromolitografía. ¿Por qué? Porque está a color. Las litografías, al principio, como problemas técnicos, las litografías se hacen sobre piedra, sobre piedra calcárea. Entonces, al principio, era tan complicado meterle color que salían todas las litografías en blanco y negro. Bueno, pues luego, en ese siglo XIX, porque la litografía, el origen está en el siglo XVIII, bueno, pues en el siglo XIX, aparece la cromolitografía, que es litografía en blanco y negro, pero ya evolucionada a color. Bueno, pues esto son cromolitografías de pasiegos, como habéis visto, y esto ya padecía en obras de importancia en España. También las tradiciones tuvieron su reflejo en dibujos de otro estilo. En el 131, Ricardo Bernardo hizo este dibujo relacionado con las mascaradas, con la vijanera, que seguro que os suena. Pero también, por ejemplo, trabajó en otros libros ilustrados con poetas como Jesús Cancio, aquí tenéis una sardinera, pero fijaros, esta sardinera y veis esta sardinera, que no tenía nada que ver. Este es el ilustrador que, lógicamente, su forma de entender el arte era muy diferente al pintor e ilustrador Ricardo Bernal. La historia también se lo presenté. Yo en el libro, para entender toda esta temática, he dado contexto a todos los capítulos. Es decir, contexto histórico, social, o sea, estos grandes personajes hoy olvidados, está claro que si les vemos de forma autónoma, de forma así, sin más, nació, murió, vivió, etc., es un absurdo. Entonces, hay que verles según el contexto. Bueno, pues los contextos siempre han estado presentes en su obra y ha sido básico. Por ejemplo, antes os he hablado de la revolución de 1868 con Tres de Saber II, pero, por ejemplo, la explosión del vapor Cabo Machichaco en 1893 de Santander es algo fundamental. Aquí tenéis la portada del Periódico Cantábrico con la ilustración de Manuel Pedrero para precisamente conmemorar el segundo aniversario de esa explosión del vapor Cabo Machichaco. Pero, por ejemplo, les influenció la llegada de Primo Rivera en 1923, les influenció. Os podéis imaginar la guerra civil, la república, todo eso les va marcando, tanto desde el punto de vista artístico, porque además casi todos trabajaban en la prensa, en las revistas, etc. Aquí tenéis un grabado de 1867, un poquito más antiguo, en el cual es Santander en el siglo XVI. Fijaros, para que os hagáis una idea, esta firma que veis aquí que se aprecia mal, que es Sierra, este es el nombre del grabador y este que aparece aquí es el nombre del dibujante. Es curioso, el grabador que antes he explicado que cogía y esculpía todo esto a partir del dibujo que le ha dado este. Entonces, esto era algo habitual. Es decir, estamos hablando de, precisamente, en ese siglo XIX, en el cual, pues, vamos, era un trabajo de chinos este tipo de impresiones. También, en 1926, apareció en la prensa esta ilustración que no es nada más y nada menos que un mapa artístico de Cantabria, hecho por Alfredo Felices, un encargo que le hicieron. Luego, por ejemplo, en los años 70, años 80, el siglo XX, otros ilustradores volvieron a sacar mapas artísticos de Cantabria. Bueno, pues el primero en el año 1926. Los deportes, básico. Y dentro de los deportes en Cantabria, el Racing de Santander. Aunque en la actualidad el Racing de Santander esté viviendo momentos un poquito de poca proyección, en 1916 aparece la primera caricatura del Racing de Santander. ¿Por qué? Porque en 1915, o sea, en 1915, el Racing toma a los jugadores del Real Santander. Entonces, ya con los jugadores, digamos, de un equipo bueno, montaron entre varios, montaron un equipo, bueno, pues, que tenía proyección. Y se apuntaron a la Liga Norte, con los equipos vascos que eran los potentes, o estudiaban, Pues esa primera caricatura la hizo Leopoldo Guidorro y fijaros, en esos primeros años de que el fútbol empezaba, la fábrica de jabones La Rosario, que le hemos visto antes, que era Colonia, etc., que estaba aquí, ubicada en la calle Canalejas, pero que vendía para toda España, vio como un filón la publicidad del fútbol. Y con esta caricatura de los jugadores del Racing, hizo los envoltorios de los jabones. Entonces, esa es un poco la gran curiosidad que tiene la primera caricatura del Racing. Y este equipo que veis aquí, bueno, que veis aquí, vamos, que os podéis imaginar, este equipo, en 1916, se enfrentó en Santander a el mítico Pichichi, que seguro que os suena, jugador del A.T. Bilbao, bueno, pues vino el A.T. Bilbao a jugar, que en aquella época, cuando venía por partidos amistosos, se llamaba, bueno, no se deciden llamar el A.T. Bilbao, sino el Bambino, el Bambino Club. Entonces, este equipo se enfrentó a Pichichi. Pero bueno, también los bolos, aquí veis una ilustración de Rivero Gil, y ya veis, con pocos trazos, bueno, pues aquí tenéis este jugador de bolos. El Racing siguió siendo fuente de inspiración. 1930, ese Racing subcampeón de la liga. Esto salió en el ABC. Rivero Gil, ese gran ilustrador santandrino, en 1919, se hizo famoso en Santander con su caricatura de Racing de Santander. Esta caricatura que veis aquí estuvo expuesta en la calle San Francisco en el comercio de Rivalaigua y causó furor y sensación en la ciudad. Otros ilustradores, Padilla, también quiso homenajear al equipo de su pueblo y nos legó esta caricatura de 1933 del Viesgo Sport. ¿Por qué? Porque él era natural de Puente Viesgo. La arquitectura también estuvo presente. Evidentemente, Cantabria se caracteriza por una arquitectura de tipo palaciega, religiosa, importante. aquí tenéis, lógicamente, la colegieta de Santanderán al Mar como con este grabado. También, por ejemplo, la arquitectura popular que estuvo presente con este tipo de ilustraciones. La riberogía en este caso. Los paisajes. Evidentemente, también han protagonistas. esta ilustración de un día cualquiera de verano en el Sardinero, Santander. Algo más tradicional. Algo más tradicional. Un carro chillón con los bueyes. Otra estética muy diferente de un paisaje montañés de 28 de Tomás Gutiérrez la Raya que luego nos saldrá que, para que os hagáis una idea, es un ilustrado que lo que él proyectaba era colorido. Es muy diferente a otro tipo de ilustraciones o dibujantes que trabajaban mucho en blanco y negro. Las caricaturas de los personajes. Esto es algo fundamental. Cuando hablamos de caricatura, claro, es un concepto muy artístico. Esta caricatura que aquí te afirma es de Ángel López Padilla que luego nos saldrá y este es Pombo. Este es Miguel Artigas que seguro que sonaba por una calle pero aparte de ser una calle en Santander fue el director de la Biblioteca Nacional. Y esta caricatura la vemos a un dibujante que luego ha pasado a la historia de Santander y Cantabria por otras temáticas como fue Simón Cabarca que es, bueno, fue un gran periodista un gran historiador que nos fue incluso académico de la historia que nos legó pues un montonazo de libros sobre Cantabria, sobre Santander, etcétera, pero que él en sus años mozos fue un gran dibujante y caricaturista. Otro tipo de caricaturas, por ejemplo, José María Pereda cuando publicó Peñas Arriba en 1995 salió en la prensa nacional de esta forma que tenía la cosa, tenía un poquitín de crítica y de cachondeo porque le pusieron aquí con las albarcas, o sea, digamos que con esta caricatura cuando publicó Peñas Arriba querían un poco cachondearse el dibujante de la saltación del folclorismo montañés poniéndole con las albarcas y el paraguas. Este tipo de ilustraciones las hacía Julio Cortiguera que antes nos ha salido en 1908 y tenía la característica de que él hacía unas caricaturas muy personales, una estética muy personal y no ponía quién era. Es decir, lo llamaba gente conocida, luego ponían un texto y el lector tenía que adivinar quién era ese personaje conocido del Santander de aquellas épocas. Era la verdad es que muy original. También había personajes más famosos, por ejemplo, el pintor Guzzi de Sorana, el pintor Pancho Cosío, María Blanchard, alternaban personajes del momento, digamos, famosos del momento con otros grandes artistas de la época. Qué encantado. Bueno, una vez que hemos visto así generalidades, ya el contenido del libro también en los capítulos trata de entrada nombres que en mi opinión son fundamentales. El primer capítulo, perdón, el segundo, nos dice la visión nostálgica y romántica de Cantabria a través de los dibujantes de inspiración literaria de finales del siglo XIX, Victoriano Polanco, Fernando Pérez del Camino y Ramiro de Santa Cruz. ¿Por qué la visión nostálgica y romántica? Porque, como os he dicho antes, estos ilustradores, dibujantes, estos artistas que tuvieron su momento de esplendor en las últimas décadas del siglo XIX, estaban muy influenciados por la corriente literaria costumbrista muy en boga en aquellos momentos, no solamente en Cantabria, sino en el resto de España. Cualmente, en Cantabria o en la montaña, como se la conocía entonces, estaba, aparte de José María Péreda, estábamos de Pelayo, estábamos de Escalante, etcétera. Entonces, claro, estos grandes nombres de la literatura eran los gurús de estos dibujantes. ¿Y qué hacían estos dibujantes, estos artistas? Bueno, pues proyectar lo que leían. Claro, la visión de la Cantabria que ellos proyectan es una visión romántica, idealizada e irreal con respecto a la realidad social de aquellos momentos. Aquí tenéis a uno de ellos, que es Fernando Pérez del Camino, que murió en 1901, con lo cual estamos hablando que prácticamente su momento de esplendor artístico lo tuvo en la segunda mitad del siglo XIX. Él y Victorino Polanco, del que no se conserva ninguna imagen, crearon un álbum maravilloso que se llama La Montaña, que es este que veis aquí, publicado en 1889 y es un álbum en el cual reflejan ambos, cada uno por su lado, lo que es temática costumbrista, temática paisajista y temática marinera. El libro o el álbum, mejor dicho, es en blanco y negro, pero luego sacaron litografías a color de dibujos que contenía ese álbum. Aquí tenéis uno de Victorino Polanco, aquí estaba firma, y se caracterizaba esta artista que nació en Rucandio por los detalles de las imágenes, los personajes que salían en su obra. Fijaros qué detalle tanto de la ornamentación, de las caras, o sea, era todo muy a detalle. Principalmente trataba temática de folclore, temática de tradiciones, era lo suyo. Aquí tenéis precisamente un dibujo de Victorino Polanco y esto salió publicado en un recuerdo que de 1890, un recuerdo de su muerte, el típico que sale publicado en el libro, el típico recuerdo que te dan un recordatorio. pero también había otros artistas como Ramiro de Santa Cruz que fijaros también murió en 1901 y que fue un gran pintor, un gran ilustrador centrado en Santander y que publicó este, o realizó mejor dicho, esta pasiega que se diferencia de otras pasiegas porque las pasiegas que era una temática muy socorrida en la ilustración y grabados del siglo XVIII o del siglo XIX en toda España principalmente reflejaban las amas de cría con sus trajes de gala y aquí veis a una pasiega vestida muy popular con su cuégano y las chátanas blanco y negro con los sombreados bueno, entonces es un dibujo completamente diferente y muy especial esto sale publicado en un libro muy famoso de la época. volviendo a ese álbum ilustrado de la montaña bueno, pues aquí tenéis otro dibujo que se llama Asubio bueno, Asubio es una palabra cántabra que es refugiarse de algo aquí están estas dos mozas aquí refugiadas de la lluvia gente del mar holango aquí tenéis como he dicho antes todos los detalles fijaros las indumentarias todos los gorros lo que son las barbas todo está al detalle esto evidentemente es Santander también el folclore estuvo presente las tradiciones precisamente las supersticiones aquí el cuadro de la bruja ya sabéis que era muy habitual Pereda era un especialista en brujas que en todos los pueblos de Cantabria había brujas pero brujas ¿qué entendían por brujas? bruja era aquella señora que era la rara la rara ya la ponían como bruja no es que tuviera ningún poder especial sino que igual hacía algún engüento para sanar hacía alguna cosa rara entonces ya la ponían el apelativo de bruja entonces aquí tenéis una escenificación para que tenéis un polanco de esa bruja que tenéis al crío escondido detrás de un árbol mirándola a la señoruca que en el pueblo ya la tenían como bruja incluso a los de atrás tirándola a piedras el compañero Fernández de Camino hacía paisajes aquí tenéis la casa de Velarde con el famoso pino de Velarde muy de gracia el muy emereño Santander una portada actualmente ya destrozada el correo de La Habana llegando al puerto Santander siguiente capítulo no todos los ilustradores dibujantes eran cántabros había grandes ilustradores españoles que hicieron temática cántara ya no se ha salido alguno pero en este capítulo me he centrado en varios la perspectiva decimonónica sobre Cantabria de los dibujantes foráneos y de las publicaciones impresas de ámbito nacional Mariano Pedrero Apérez Mestres Isidro Gil y Ramoncilla aquí les tenéis a todos Ramoncilla Apérez Mestres Isidro Gil y Mariano Pedrero Mariano Pedrero de Burgos Isidro Gil de Puzcuano pero afincado en Burgos Apérez Mestres Barcelonés Ramoncilla Madrileño bueno pues estos grandes dibujantes estoy hablando aunque actualmente fijaros el nivel de desconocimiento que este señor que es Mariano Pedrero tiene una exposición en Burgos promovida por la familia él era de Burgos y en la actualidad Caja Burgos tiene una exposición sobre él con fondos de la familia porque la familia se queja actualmente del desconocimiento que hay en su propia ciudad sobre este gran artista y este para que os hagáis una idea junto a Pérez Mestres son dos de los grandes ilustradores del siglo XIX y del siglo XX en España bueno Ramoncilla que ya tenéis aquí mucho más viejo murió en el año 1837 bueno pues este esos de la estética finisecular es decir asimétrica de los famosos cabezas grandes cuerpos pequeños que luego ya en el siglo XX cayó totalmente obsoleto y viejo aquí tenéis precisamente una caricatura sobre Ramoncilla que le hizo Mecachis que salió antes el otro gran ilustrador y dibujante madrileño pero este Ramoncilla nos legó una ilustración maravillosa sobre Santander publicada en 1888 esta ilustración es histórica y esta ilustración forma parte de un juego de ilustraciones sobre distintas regiones de España que lo que hacían era mofarse un poquito de las personalidades y de las características locales aquí tenéis pues los motivos que nos hablen en esta ilustración sobre Santander bueno pues tenéis a José María Péreda presidiendo la ilustración porque como os he dicho antes en 1888 era el literato más famoso que había en esos momentos y con máxima proyección de Cantabria hacia el resto de España pero tenéis por ejemplo bueno pues pues a la sardinera típica de Santander a la pasilla de Comerio de Cueva y bueno estos son distintas distintas motivos que en en aquel 1888 estaba muy de actualidad Sidor Gil el dipuzcuano es de esos grandes ilustradores de corte clásico que nos llegaron bueno pues precisamente paisajes aquí tenéis esta ilustración de Santander con velarde porcaladas bueno pues algo otro tipo de dibujos de ilustraciones que reflejan más las tradiciones Apeles Mestres catalán es uno de los grandes dibujantes ilustradores españoles de todos los tiempos y como Pereda trabajó con Pereda y como Pereda en 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 aquellos en aquellos momentos de finales del siglo XIX tenía bastante relación con editores catalanes cuando no es editores catalanes pues digamos que esos editores catalanes dijeron bueno pues mira oye tenemos aquí a esta gran personalidad muy muy de moda en aquellos momentos que era Apeles Mestres oye Pereda ¿te interesa que Apeles Mestres te ilustre un libro bueno pues de la unión del trabajo de ambos surgió el sabor de la tierruca y este señor Apeles Mestres ya sabéis que Pereda es de Polanco o era de Polanco con lo cual Apeles Mestres estuvo en Cantabria en Polanco exactamente poco más de una semana y allí tomó apuntes al natural y nos legó precisamente todas las ilustraciones maravillosas que contiene la obra El sabor de la tierruca con una gran portada con un grabado este libro tiene excelente portada con este grabado que es en relieve precioso Mario Pedrero que es otro de los grandes nombres este trabajó mucho mucho lo que es temática montañesa tanto para carteles publicaciones realizadas aquí en Cantabria como fuera de Cantabria como os he dicho antes él es de Burgos y estuvo trabajando como profesor en Torlaveca y luego estuvo vinculación con Santander en diversos momentos de su vida tanto en exposiciones como trabajo para con prensa local como he visto antes o con instituciones públicas a través de realización de carteles su trabajo sobre Cantabria es variopinto aquí le tenéis por ejemplo un ambiente marinero en 1916 aquí tenéis bueno son personajes que llama él de Muergo Muergo es uno de los personajes de Sotileza de Perera bueno pues aquí aparece Muergo como él considera que es o sea como como el ve a Muergo y Mechelín que son los personajes de Sotileza de Perera y aquí tenéis a la bueno la típica la típica moza sardinera de finales del 19 bueno pues a la entrada del puerto de Santander aquí tenéis otras 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 ilustraciones que reflejan bueno pues ese esa Cantabria esa montaña de bueno pues de de esas épocas aquí tenéis está ambientada en en el sardinero y esta bueno de una de una apariencia más más tradicional también las labores de Campos estuvieron presentes portadas de libros para José María Perera tipos transhumantes que es otro libro ilustrado de de Perera en el cual el pedrero se encargó no solamente la portada sino del montonazo de dibujos que aparecen en su interior pero también una de las grandes referencias del folclore o de los libros de folclore relacionados con Cantabria como es Cantos de la montaña que era un libro un libro maravilloso que hizo Calleja que era un músico importantísimo que bueno pues recogió recopiló diversos cantos folclore en montañas y quien lo ilustró fue precisamente Marino Pedrero principalmente aunque también hay ilustraciones de algún otro artista publicidad sí para Aromas de la Terruca la la famosa casa casa de jabones y colonias ubicada en Santander y también hizo la portada de la revista de Aromas de la Terruca que realmente fijaros que es el mismo dibujo pero dándole color el Cabo Machichaco o la o la o la explosión ese 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 suceso que tuvo que tuvo trascendencia fuera de las fronteras cántabras bueno pues la portada del Cantábrico aquí tenéis una ilustración que refleja precisamente el dolor que causó la explosión de la Polca de Marichaco pero es que aparte de eso él hizo un libro ilustrado que refleja precisamente ese horror de esa explosión ya pasando de siglo y ya nos vamos al siglo XX aparecen digamos unos dibujantes caricaturistas pioneros de una nueva era ya de repente este siglo o sea toda esa estética del XIX como os he dicho al principio pasa a ser vieja anticuada hay nuevas tendencias en Europa y por ahí y quiero cambiar esa estética bueno pues aparecen pioneros principalmente en Cantabria son Julio Cortiguera que antes no ha salido y Gerardo Fernández de la Reguera que filmaba con Mareuger que es Reguera pero al revés Areuger estos son dibujos de Julio Cortiguera de Santanderio Julio Cortiguera que tuvo un periodo de vida escaso este muchacho nació en Santander desde muy chaval la verdad es que tuvo una una proyección brutal hacia el dibujo hacia la caricatura pero a su vez eran muy buenos estudios estuvo en Madrid estudiando medicina y cuando volvió siendo jovencito aparcó lo que es el tema artístico por dedicarse a la medicina con tan mala suerte para él que murió muy joven en 1920 pero aunque su obra sea escasa nos llegó grandes dibujos grandes caricaturas publicadas prácticamente en la totalidad en la revista Cantabria aquí tenéis Julio Cortiguera en otro tipo de dibujos se mofaba un poquito de lo que eran las filarmónicas que venían a actuar en esos momentos a Santander esto también criticaba un poquito esos cenas esos bailes que había en el casino bueno un poco era siempre el tono ácido el tono crítico estaba siempre presente en su obra este otro señor que no fue de la reguera estimó el año 37 aquí tenéis una imagen de él y este este dibujante este ilustrador es de vital importancia en los años 20 y años 30 en Madrid ¿por qué? porque él una vez que estuvo trabajando en en Cantabria en Santander concretamente en 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 periódicos de la época se fue a Madrid y en Madrid él era una persona con fuertes con unos con unos ideales de derechas muy marcados con lo cual se da la circunstancia de que él estuvo trabajando en periódicos que se dedicaban principalmente a la crítica política y social en un periodo fundamentalmente vinculado con la república con lo cual es un contrasentido su vida durante esos años en Madrid tuvo problemas importantes con los problemas políticos importantes y se da la circunstancia de que murió en el año 37 cuando prácticamente acaba de comenzar la guerra civil pero su influencia artística fue brutal fue brutal para dibujantes que vinieron después por eso es un personaje que aunque Santander no se acuerda a nadie de él concretamente no es su origen no es Santander sino que es Cahuérnigo pero bueno la verdad es que la importancia artística suya es fundamental siguiendo avanzado ya con ese siglo XX hubo otros ilustradores que aparte de ser dibujantes asustadores también fueron grandes pintores por eso los he llamado multidisciplinarios y aquí en el libro yo enfoco su faceta como dibujantes y caricaturistas principalmente César Avín Tomás Gutiérrez la Raya Ricardo Bernardo y Juan José Cobarque este señor de vuestra izquierda sería Tomás Gutiérrez la Raya César Avín Ricardo Bernardo y Juan José Cobarque todos ellos grandes pintores pero su faceta como ilustradores fue importantísima por ejemplo César Avín este señor se hizo muy famoso en París él fue un gran paisajista nacido en Cabezón de la Sal pero se dio cuenta que como paisajista a nivel económico pues no no tenía mucho no tenía mucha salida y se fue a París bueno pues en en aquellas primeras décadas del siglo XX y era un París lógicamente abierto a nuevas tendencias artísticas y él vio que por el camino de las caricaturas de tipo personal bueno pues él vio un hueco y oye le vio tuvo éxito y la verdad es que triunfó en París y publicó en las revistas y periódicos más importantes de París sus famosas caricaturas de tipo personal aquí tenéis cuatro ejemplos que hacen referencia precisamente a personajes cántabros este es Gerardo Diego el poeta Concha Espina la escritora Pancho Cosillo y María Blanca Tomás Dutri de la Raya es un gran ilustrador que ha pasado precisamente a la a la a la a la a la historia del arte por su riqueza en colorido o sea a diferencia de otros de otros grandes dibujantes ilustradores él se especializó en paisajes ilustrados dándole mucho color y vino vino a Santander siendo muy muy jovencito y hay que reconocerle que su gran parte de su de su de su de su la pasó en Barcelona aunque él tiene una anécdota muy graciosa que hace bueno a ese a ese a esa bueno a esa a esa leyenda que es que el que se dedica al arte dibujante ilustrado de edad bueno pues pues vive en la penuria entonces él siendo joven se fue a París también porque todos ellos casi todos los de este capítulo se fueron se fueron porque se les quedaba Cantabria muy muy pequeño para sus para sus posibilidades artísticas y se fue a París sin un duro llegó a París sapeó del tren y le pidió al taxista que le llevan al hotel más caro y se dio ese homenaje lo que era el día siguiente se puso a trabajar en un en un restaurante de mala muerte como 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 han hecho pues pues todos los que se han dedicado entonces bueno o sea él es un poco también un un ejemplo de ese artista que se fue a París a disfrutar de las nuevas tendencias vino empapado con ellas y la verdad es que triunfó triunfó en España Ricardo Bernardo que es uno de los grandes pintores cántabros tiene su faceta de ilustrador Ricardo Bernardo también estaba muy influenciado políticamente por las corrientes republicanas con lo cual nada más acabar la guerra civil tuvo que huir a Francia pero nos legó importantes lienzos que alguno está en el en el bueno o estaba en el Museo Municipal de Santander como es los los piteros pero aparte de eso trabajó con bueno pues con literatos cantabros aquí tenéis el el trabajo bueno dos ejemplos de trabajo que hizo con el poeta Jesús Cancio de Comillas y esto salió publicado que tiene que ver con las mascaradas pues de la vieja nera salió publicado en un libro que que salió en el año 1931 que se llama De Solar y la Raza de Adriano García Lomas y Jesús Cancio Juan José Cogarquera que es el último de este capítulo quizás es el de menor importancia de los que sale en este capítulo es José Cogarquera nació en comillas y la verdad es que toda su faceta artística la hizo la hizo en Cantabria y fue profesor de instituto es bastante conocido porque bueno fijaros murió en 1884 con lo cual dio clase a bastante gente en creo que en Santa Clara estuvo o sea estuvo estuvo relacionado con el mundo educativo y aquí lo veis en en un famoso cartel que se hizo en el 126 del día de Santander estos carteles eran de era de tal importancia que estaban pegados en toda en toda Cantabria en aquel momento o sea el que el ilustrador o dibujante que ganaba un concurso de estos se hacía muy famoso muy famoso porque esto os podéis imaginar que se llevamos se 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 hacía un montonazo de de copias y se pegaban en todos los rincones porque era un día importantísimo de folclore venían desde desde infinidad de rincones de de Cantabria para bueno pues hacer aquí en la Plaza Toros hacían bueno pues concurso de canto baile etc etc otro tipo de dibujantes relacionados con la caricatura ya en pleno siglo XX bueno pues hay algunos que realmente son muy interesantes en este capítulo el más interesante es este señor que está aquí que es Alfredo Felices fijaros esta imagen es de una exposición suya en el Ateneo Santander y estos son sus caricaturas esta exposición fue de tanto éxito que vinieron los reyes a visitarla era algo increíble este señor también llegó a ser un gran tallista de tipo religioso luego posteriormente es decir se dedicaba a hacer las tallas de las profesiones bueno pues es curioso tuvo esa faceta bueno pues ahí le tenéis una imagen real en el Ateneo de Santander con la exposición de sus caricaturas y aquí le tenéis ya bueno tenéis la imagen de antes y esto es una autocaricatura un tipo de dibujo muy especial el que hacía él aquí le tenéis esto es un cartel un concurso carteles para promocionar Santander en verano que quedó el segundo en la revista La Montaña bueno pues él ahí la verdad es que le publicaron bastante bastante trabajo estéticas muy diferentes temáticas también muy diferentes tradiciones etcétera si le tenéis como buen caricaturista buen dibujante reflejaba precisamente ese aspecto exterior del personaje dándole ese toque bueno cómico pero siempre reconocible Leopoldo Huidobro que antes nos ha salido precisamente con la famosa caricatura de Racing de 1916 fijaros este señor que tenéis aquí en esta foto tuvo una vida muy curiosa porque él aparte de gran dibujante que era ilustrador luego fue gran jurista y odiaba es curioso su personalidad odiaba todo lo que tenía que ver con las corrientes socialistas comunistas anarquistas etcétera y se convirtió en un censor con el régimen franquista brutal entonces bueno pues es algo algo muy curioso como 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 se pasa de dibujante relacionado con Rafael Santander por su primera caricatura a una faceta política bastante bastante oscura en el último capítulo ya del libro bueno pues aparecen ya los más modernos justamente hasta antes de la guerra civil Simón Cabarga cuyo nombre de guerra era Apérez Padilla y Rivero aquí les tenéis en tres fotografías siendo jovencitos pero tres tres grandes nombres cada uno con una personalidad bastante bastante importante y que nos han legado un trabajo artístico fundamental fundamental por desgracia la historia también les ha tratado muy mal aunque Rivero Gil que es uno de ellos es uno de los grandes ilustradores del siglo XX en España ojo con un trabajo publicado en multitud de periodos y revistas de renombre y que en su tierra murió el hombre exiliado en México en su tierra pues tiene una calle y poco más Simón Cabarga que como os he dicho al principio realmente es conocido en Cantabria y en Santander como gran historiador gran periodista pero su faceta originaria es de ilustrador y dibujante trabajó con Manuel Llano aquí tenéis una portada del libro del tablo infantil del siglo XXXV trabajó con Víctor de la Serna el hijo de Concha Espina e ideó esta portada de diseño en 1929 que digamos que es un bueno más que ilustración es diseño diseño gráfico y aquí tenéis una 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 caricatura del del estilo que hacía un estilo más clásico que los que los otros que vamos a ver en este en este capítulo Francisco Rivero Gil que es este señor que tenéis aquí que os he dicho antes que es uno de los grandes de ilustración española eh nació en Santander su padre era profesor de dibujo y él desde pequeño vamos rápidamente se inclinó hacia su faceta de dibujo pero también paralelamente su lado político relacionado con el socialismo el comunismo estuvo siempre presente en su obra que era una aficionada a los toros también eh trabajó fuera de Cantabria en diversas en diversas partes en Madrid en Madrid coincidió durante la época de Primo Rivera publicó bueno pues en todas las revistas periódicos más importantes de aquella época y carteles de diferente tipo estéticas y demás la verdad es que son son muy son muy visibles en su en su trabajo relacionado con Cantabria bueno en el año 31 realizó esta maravillosa ilustración que se llama Los Abuelos que es una ilustración preciosa tradicional de Cantabria y bueno y a mí lo que me encanta es que fijaros con el paraguas atrás que es algo bueno pues muy de aquí lo digo con el paraguas colgado aquí que ahora vemos alguno por la calle y no choca bueno pues ya veis que el año 31 lo reflejaba su famoso cartel sobre Santander del año 35 en plena república aquí le tenéis en otros aspectos portadas de libros jugador de bolo siempre con una estética muy 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 personal que tenéis portadas de Manuel Llano el primer libro de Manuel Llano de los muertos con Traña Flor con el Ojáncano lo que es curioso es que como suelo decir siempre muchas de estas grandes portadas en ediciones posteriores de obras de Manuel Llano las han eliminado aquí tenéis su visión sobre la romería de coicillos y esto salía publicado para que os hagáis una idea en la revista La Estampa en Madrid que era una revista de los años 30 que ya prácticamente estaba repleta de fotografías pero que incluía muy pocas ilustraciones entre ellas las de Rivero Gil porque era uno de los grandes también lógicamente tiene su reflejo en el día de Santander que ganó el concurso en una ocasión en el año 24 Ángel López Padilla de Nación Puente Viesgo también marcado por su ideología política de izquierdas la diferencia entre Padilla y Rivero Gil que los dos son maravillosos es que Rivero Gil en cuanto acabó la guerra civil huyó a París y luego a México y Padilla se quedó en Cantabria con lo cual en cuanto acabó la guerra civil la verdad es que lo pasó mal lo pasó mal gran ilustrador que tiene como anécdota curiosa que él en Puente Viesgo allí era su familia allí nació él bueno pues en Mario Puente Viesgo cuando era un chaval que ya dibujaba de maravilla se quedaba el padre del filósofo Ortaigaset entonces el padre del filósofo Ortaigaset le vio a este muchacho y le dijo tú eres un crack tú eres un crack dedícate a esto y le dio la espaldaraza fijaros y él empezó a estudiar arquitectura derecho pero donde era bueno él era en esto y bueno pues evidentemente tiene el día Santander como gran ilustrador que se aprecie pues tiene también su su obra ganadora pero por ejemplo en Torlávega porque estuvo muy vinculado con Torlávega bueno pues ganó ganó bastantes concursos de las fiestas de Torlávega también por ejemplo a nivel nacional publicó esto está en la revista La Esfera de Madrid la verdad es que Padilla sí que le gustaba mucho el tema tradicional de Cantabria y sí que nos legó unas maravillosas caricaturas de personajes célebres de la época fijaros con un toque muy especial este es Ricardo Bernardo que nos ha sido antes el dibujante este es Rivero Gil este es Ángel Espinosa un pintor muy famoso de aquella época este es Vicente Quintana que era un médico también muy famoso en Santander en aquella época y bueno y así bueno pues un montonazo de ellos y bueno pues esto es un poco resumido el contenido del libro y lo que os he dicho antes que apenas lo he contado el libro se caracteriza porque todos estos capítulos o este viaje por este mundo visual de los grandes ilustradores y dibujantes está conjuntamente con el contexto de cada momento ¿por qué? porque si no no se puede entender la obra de ellos yo os he dado unos esbozos de sus ideologías políticas de sus relaciones con acontecimientos históricos de momentos del tiempo donde estuvieron ellos y que lógicamente les influenció bueno pues todo eso todo eso también está presente en el libro porque si no es que es imposible de entenderles y luego también lo que os he dicho al principio para entender estas estéticas que ahora mismo con los ojos actuales resultan un poquito extrañas porque evidentemente ahora hay otras estéticas y hay algo que no existía en estas épocas ahora existe el diseño gráfico a base de ordenadores aquí se hacía todo a mano y con imaginación y luego pues eso mirando siempre lo que se hacía en otras partes de España y principalmente en Madrid y Barcelona y en Europa bueno pues cogiendo esos mimbres pues estos señores hicieron esta obra maravillosa y repito de todos ellos varios fueron grandes artistas de proyección nacional que por desgracia para ellos el tiempo les ha tratado muy mal por diferentes motivos y en la actualidad pues no son no son conocidos bueno muchas gracias si se hagan una preguntilla por ahí no pues nada gracias 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 a gracias a